Bueno, el lagarto, tú estás en un lugar que sé que te va a gustar vivirlo, porque sé que sos un eterno universitario y amante de las universidades. Estoy en un momento sagrado acá, no quiero molestar, mirá, no quiero... Ah, qué lindo. ¿Tu nombre? Sofía. ¿De dónde sos? Chubut. Chubut. ¿Qué estás preparando para mañana, Randiz? Sí, medicina, en todas las materias, la parte teórica. Ah. Así que... ¿Cuándo viniste? Yo ya vine hace casi dos meses. Ah, bien, venimos laburando bien. Sí, 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 así que ya estoy más cómoda igual. Lo mejor mañana, ¿sí? ¿Me avisas? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Me avisas? ¿Y vos cómo te llamas? Lucía. ¿De dónde sos? De La Pampa. ¿Primer intento para ingresar a la medicina también mañana? Sí, mañana. ¿Están preparando todo? Sí. ¿Se conocieron acá? Sí, nos conocimos acá. ¿Y qué tal esa convivencia? Bien, bien. Por suerte sí, nos tocó juntas, así que en el mismo piso, así que estamos bien. Doctoras, un gusto conocerlas. Sí. Nos veremos en el futuro seguramente en alguna entrevista. Mañana rinden lagartos. Qué bueno. De La Pampa y de Chubut. ¿Dónde estamos? Estamos en una residencia universitaria. Que es un lugar fascinante, la verdad, que de aquellas pensiones de otros años, pasar a esto, es un emprendimiento privado, está con 100% de ocupación, vienen a esta residencia, se llama Rechula, obviamente son todas chicas. ¿Cuántas están residentes, residen acá? Ahora tenemos 88 chicas viviendo. Qué grande. El 100% de la capacidad. 88. Estamos hablando que es un edificio lagarto, que en su momento fue pensado para institución educativa y que ahora fue distribuido, todos los pisos tienen habitaciones, cocina, ¿esto es como un espacio común? Este es un espacio público, es un piso completo, el segundo del edificio, donde las chicas resuelven visitas, espacios comunes, actividades de todo el grupo, cumpleaños, reciben papás, amigos, compañeros, también hay una sala de estudios, bueno, una terraza con un poco de aire libre. Qué maravilloso. ¿Y cómo se resuelve? Yo estoy fascinado por la parte humana, o sea, es todo un año, algunas son recién ingresantes, como las chicas recién. Sí, la mayoría de las chicas que están acá son ingresantes, habitan, por suerte, las 15 facultades de la Universidad Nacional, otras acceden a lo que es la Universidad Católica de Córdoba, y bueno, como verán, tenemos muchos ingresos a Medicina, Derecho, Psicología, son las carreras que más solicitan las chicas. Vamos en un momento de absoluta tensión. Sí, ahora están rindiendo todos los ingresos, y bueno, sabemos que el de Medicina por ahí es el más complicado de la universidad, y hay tensión en estos días. No, no, pero va a estar todo bien, acá le tengo una feo árbol a las dos. Estamos acá, Lagarto de Mente, porque el contexto de la crisis en el último tiempo ha llevado, recién se acaban de retirar unos padres, por ejemplo, de una chica, que son de San Guillermo, límite casi con Santa Fe, para los pagos de Sunchale, cuando Alacia se va para su casa, pasa por ahí cerca, pasando mortero, y la verdad que con la crisis es muy complicado, y las residencias están recibiendo mayor demanda. Ustedes ya vienen trabajando 100% de la pandemia para acá, y antes de la pandemia también. Sí, estamos en nuestro séptimo año de vida como residencia. ¿No hacen más consultas, Fabio? Sí, venimos trayendo una consolidación en el trabajo nuestro, ¿no? Ofrecemos un servicio bastante integral que soluciona una parte primordial de las familias cuando las mandan a las chicas a estudiar. Entonces, por eso se da esto de que la mayoría son ingresantes de ciudades lejanas, de todo el país, de países limítrofes. Entonces, resolvemos esta primera llegada a la ciudad universitaria. Claro, y después de, estoy pensando, el cambio de gobierno, la ley de alquileres, ¿qué notas en este público tan importante para los cordobeses, que son todos los padres y los alumnos que vienen de muy lejos a instalarse en Córdoba para estudiar? ¿Ha cambiado algo este año? ¿Tiene algo en particular? Sí, en cuanto a la demanda nuestra, tengo la suerte de decirte que no notamos nosotros en virtud de la crisis. Sí, es notorio los problemas, ¿no? La dificultad para afrontar el gasto comparado con los años anteriores, ¿no? Algunos sucesos tuvimos que no habíamos vivido antes, por ejemplo, de chicas que no pudieron, habiéndose inscripto para venir, no pudieron llegar. ¿Y bajaron antes de arrancar? Eso fue una novedad, digamos, ¿no? Dolorosa, pero fiel a la realidad. ¿Cuánto sale? La preocupación, porque acá también... ¿Cuánto sale, pregunta el lagarto? Está pensando en mandarlo al más grande. Desde 190 mil pesos, más o menos. Acá las chicas resuelven todo lo que tiene que ver con su vida inmobiliaria, ¿no? O sea, llegan acá a instalarse con su ropa y sus libros. Acá está todo resuelto en cuanto a infraestructura, servicios, blanco... Bien, y o sea, claro, 190 mil pesos, olvídate de esos montos en alquileres en un departamento de un dormitorio en General Paz, un monoambiente en General Paz, Nueva Acordo, Valverde, olvídate. Sí, de cualquier modo, el valor agregado del servicio nuestro, que resuelve toda esta cuestión financiera de los padres y de las familias, ¿no? De instalar, porque financieramente lograr que se instalen en la ciudad es caro, es caro de entrada. El valor agregado en definitiva es la comunidad que se forma acá, las chicas al ser tan chicas que llegan a la ciudad, con algunas con 17 años, consiguen acá una comunidad igual. Por más que sean de Ushuaia, de Formosa, de Panamá y de Chile, tienen sus mismos intereses, sus mismos miedos, sus mismas necesidades, y acá adentro ellas consiguen este diferencial, que por ahí no lo consigues viviendo solo en un departamento, ¿no? Y a ver, como todos los departamentos tienen ventaja, desventaja, la residencia también, pero se afronta mucho mejor acá el tema de la soledad, de extrañar, de amistades, o sea, las chicas llegan y el primer mes ya tienen 80 amigas conocidas, y están todas en la misma, y se cruzan en la ciudad universitaria, entonces, no es lo mismo que vivir solas. Qué barro, y además, me lo contaban, hay todo un trabajo también de contención, ya está profesional, si se quiere, en ese momento, qué difícil, con el que colodó, estábamos viendo, son niñas, casi 7 años, afrontando una vida en una ciudad, lejos de casa. Sí, bueno, eso, la adaptación de ellas se hace más fácil, porque todas están en la misma situación, entonces generan lo que es un vínculo de amistad, y se van acompañando entre ellas, nosotras también tenemos gente las 24 horas, entonces también estamos acá para acompañarlas, y lo lindo es esto de, bueno, llegar, conocer a alguien, y saber que va a ir a la facultad con vos, que no vas a ir el primer día sola, que vas a ir con alguien más, que ya conocés, y la conocés de la res, y entonces, bueno, en eso se acompañan un montón. Freddy. Queríamos mostrar, lagarto, obviamente, acá, en nuestra, acá todas las fichas están puestas en las dos doctoras del futuro, una de Chubut, otra de La Pampa, y mañana, más vale que mañana me cuenten por Instagram cómo le fue. Seguro que sí. Freddy, una pregunta, hablan todo el tiempo de chicas, mujeres, solamente reciben a mujeres ahí en la residencia? Sí. En esta residencia, Flor, es solamente chicas, hay algunas residencias que son solamente varones, no sé si todavía quedan, y después está la opción de las casas de, o municipios, o provincias. Claro. Habían dejado, hay algunos municipios, yo sé, por ejemplo, La Para mantiene una vivienda acá, que va dando acompañamiento, les cuesta muchísimo a los municipios el alquiler de una casa, de un departamento, o de lo que sea, para tener una especie de asistencia, y algunas provincias también, eran históricas las casas de... Sí, sí, había de todas las provincias. Había de todas las provincias. Bueno, esto viene a ser, esto viene a ser, digamos, una, Freddy, una alternativa en el primer año de estudiantes ante el departamento. Claro. Digamos, hasta que la chica o el estudiante se asiente y que le vaya bien en el ingreso, entonces los padres eliminan toda esa... La cuarta burocrática. Claro, toda esa cuestión de los departamentos. El compromiso de tres años. Y lo llevan a un lugar donde está acondicionado para eso. Me parece que ese es el gran valor agregado que tiene esto. Que antes lo ofrecían las provincias, los gobiernos de las provincias, inclusive hasta los sindicatos, algunos sindicatos también. Por ejemplo, el de los trabajadores de EPEC de Villa María, ¿te acordás de la empresa? Sí, estaba acá en La Cañada. Estaba en La Cañada. Era un hotel, un viejo hotel, y está todavía, sigue todavía. Cañada y de Anfunes. Claro, Cañada y de Anfunes. Sí, de Anfunes y de Anfunes. Bueno, sí Andy, perdón, Freddy, adelante, dale. No, que me comentaba si hay otras residencias. Claro, en esto de recibir tantas familias con la urgencia de resolver el lugar de las chicas a esta altura del año, por ahí recomendar Rumi Residencia que está acá en Güemes con un concepto muy parecido a este, también para chicas. Porque también, obviamente, vos fijate, Lagarto, no sé, una pensión de las épocas de cuando la vaca estudiaba a esto, mirá lo que son los muertos, todas las ondas, qué bonito. Otra cosa. Hay que ver. Bueno, gracias Freddy, saludos ahí a las chicas que se ven con éxito. Y por suerte para todas. Que le vaya bien mañana. Queríamos ir ahí porque estaba trabajando lleno total. Sí, sí, capacidad agotada. Capacidad agotada, capacidad agotada. Bueno, gracias Freddy, muy amable.